Hola, seguramente os preguntaréis qué hace un impresentable como este por aquí. Ya sabéis que soy un pirata y que para mí no hay puertas suficientemente bien cerradas. De todas formas no vengo a llevarme nada, sino a dejaros algo, este vídeo. He visto el vuestro y reconozco que me he emocionado. Quería solamente deciros que para mí ha sido un verdadero placer y un honor trabajar en uno de los proyectos más bonitos que inunda nuestra red. Y digo de los más bonitos, por no desmerecer a otros tantos, y a uno de los más honrados. Y digo de los más honrados porque aún sabiendo que podríamos arrasar en cualquier convocatoria de premios, decidimos desde el principio no presentarnos a ninguno. Porque sabíamos que el verdadero premio era decir, yo participé o yo colaboré con Cuentalibro. Podría dedicaros unas palabras a cada uno de vosotros, pero este vídeo sería interminable. En un tuit os dije, to you the monkey, y es cierto. A todos. A los más nuevos y a los más antiguos que ya conozco desde hace años. A los que pudisteis participar en el vídeo y a los que no, porque yo sé que el tiempo es finito. A todos os llevo en mi corazón. Muchísimas gracias por haberme dejado colaborar con vosotros. Y hasta siempre. Y hoy no me despido como normalmente despedí a mis correos. Hoy no hay besos y abrazos. Hoy solamente hay besos porque me encanta besar. Soy muy besucón. Para todos y sobre todo para todas, muchos besos. No uno, ni cien, ni mil, ni cien mil, ni un millón, ni un trillón. Mucho más que todo eso. Pues no se Bobby. Mira, la jazz.